hola mi gente bonita que tal como están espero que estén de lo mejor de lo mejor bueno mi gente linda son las 6 de la mañana y aquí andamos con Gaelito miren Gaelito Gaelito que estas viendo? bueno mi gente aquí andamos en Cara Sucia aquí andamos en Cara Sucia andamos con el Cita y bueno gente linda nos dirigimos acá y decidimos con mi esposa pues a hacer por ahí un pequeñito almuerzo disfrutar con la familia y así que nos vinimos a buscar así que nos vinimos a buscar gente linda unas gallinitas por ahí allá anda mi esposa este comprándolas acá al otro lado por ahí se acaba de ir y aquí ando con Gaelito miren ahí está el mero Gaelito miren bien temprano nos tocó que levantarlo pero todo beautiful miren mi gente linda que yo pensé de que ese iba a estar solo pero como ya se viene casi la temporada de navidad ya casi estamos llegando estamos terminando culminando septiembre así que mi linda gente ahí está mi linda gente también trabajando miren ahí buscando para buscando las coritas dijo para el estreno ya vean que sí y ahí está Gaelito ve hey Gaelito miren gente linda acaba de venir ahí la jefa hola hola como están ya venimos de comprar anda comprando pollo o qué gallina anda comprando unas gallinas miren miren gente linda miren están pero chulas chulas ay trae las gallinas a Elcita ve jajá pero un sopón pero riquísimo eso ahí es queremos compartir con la familia pues echarnos un soponcito recordar los viejos tiempos gente linda porque a veces gente la la familia sinceramente están bien distanciados mamá mamá si verdad mamá 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 eso que dice Gaelito que es eso dice pollo yes pollo yes no se lo entiende va la verdad que no así que linda gente es bien lindo reunirse con la familia estar en bonita relación tener una bonita relación y sobre todo las cosas llevarse bien verdad así que vamos a ir a buscar también verduritas verdad así que vamos a ir a la vuelta porque que mira que lleno está verdad si yo me anuncié cuando vi porque está lleno y ya he venido yo temprano y no está solo pero está lleno si porque las 7 van a ser las 7 son si a minutos no se paran ya bueno bueno vamos a ir a la vuelta está contento Gaelito Gaelito va contento está contento Gaelito a buena mañana levantamos a Gaelito tempranito bueno que no lo levantamos sino que él se levanta él se levanta el alarma que tenemos porque tempranito él se está levantando si es de que nos toca levantarnos con él acá van así que miren gente linda como está el ambiente en Carasucia aquí al inicio se miraba solo pero a ver de dónde pero si está saliendo bastante gente miren ahí están los buses ya descargando el maicito la gente que vive allá en los del refugio ajá mañana en ese bus para Carasucia acá va y si está súper lleno tempranito y miren que esto está lleno ajá si se mira ellos se miraba solo yo cuando al principio dije está solo pero cuando veje un montón de gente miren ya está la miren la gente preparando ya los negocios para como les digo hacer las coritas ahí está la verdura miren mira Flor de Sote ya hay Flor de Sote hay Flor de Sote ya no pero que no haya pasado pues sí pero mira todavía hay una que otra van de estar caras porque ahorita no hay hay manos tuc tuc los tuc tuc dijo está la trabazón que el trail está comprando no hay o si hay que decir la piñata ahí están los pandecillas con café a las cinco de la mañana tomamos antes nosotros panes de esos pescado ahí está la ropa está súper lleno mucha gente trabajando ya temprano es un negocio que va abierto están los paraguas, están las chancletas, las sandalias, las chancletas les dimos nosotros aquí la chancla está la iglesia también la iglesia Martín de Porres miren ahí está el oroco también ahí están las aves también, las golornizas, conejos, pollos ahí están los agro servicios, pantalones, usted que buscaba amor va a querer de todo, de todo ahí en el mercado le dicen a uno vaya amor venga corazón, mi cielo, mi tesoro, mi luna, mi bello igual a aquella persona que dice mis corazones bellos corazones bellos, la llanera ahí está la comercial del cristal, aquí venimos nosotros y hay de todo hay de todo este cara sucia, después de este puente, antes era bien solo antes no había comercio acá ahora sí ya ya hay comercio miren todo esto hoy ya son este locales para alquilar no porque esto estaba solo antes todavía cuando yo vine a trabajar acá en la ferretería ahí no había ¿me acordás cuando salió de esa ferretería que se llama El Amigo? sí ferretería El Amigo te invita a a sus nuevas instalaciones miren aquí está bonito esto ahí trabajaba yo, ahí donde dice Megacolor ferretería la única ahí trabajaba yo ahí trabajaba yo bueno gente linda vamos a ir ahorita a comprar la verdura a lo que ustedes no saben gente linda es que esa verdura que vamos a comprar gente linda la proporcionan los custodios vamos a decir así los reos los presos pues para algunas personas que no me entienden ahí esas verduritas que vamos a ir a traer ahorita la proporcionan los presos yo no sabía hasta después que vine a comprar y me dicen no me si esas verduras que que el presidente ha puesto baratas las cultivan acá los reos gente linda vamos a ir acá miren gente linda llegamos acá ahí está la venta miren tienen repollo tienen de todo miren vamos a ir a comprar a mi esposa me ven a comprar ahorita hay poquita gente pero toda esa verdura gente ahí hay chiles hay cebolla hay tomates y de todo allí ahí está la gente miren comprando de todo miren de toda la verdura y bueno gente linda ustedes se preguntarán por qué no fui con el Cita la verdad pues me quedé cuidando acá a Gaelito y por eso no quise ir pero miren hasta huevos venden ahí huevos de granja supuestamente los presos de confianza ahí los presos de confianza gente linda los ya de confianza de esta gente los dejan que salgan afuera para que salgan a cultivar y tengan sus granjas de pollo para tener sus huevos miren cultivan bastante verdura hasta mi esposa agarrando de todo miren de todo está agarrando un poco tienen hasta aguacate tienen papa tienen repollo tienen este whisky el pepino ayotes de todo ahí está la gente miren y más cómodo mira gente ahí está Gaelito Gaelito que estás haciendo mira gente linda sigue viniendo la gente y por ahí andan unas personas que dicen trabajadores del MOC pero ellos son este reo de confianza los mismos presos que ya tienen bastantes años de estar en prisión y se han ganado la confianza ellos son los que vienen a vender ay miren gente bien bonito como hoy el gobierno pues está trabajando verdad implementando este implementando vamos a decir así este fácil facilidades para el pueblo y también para uno pues poderse ahorrar unos centavos y que también el reo pues tenga algo que hacer en en la prisión verdad para que ellos no se sientan estresados entonces los que se ganan la confianza ahí ellos pues ya salen a trabajar por ejemplo otro día vinieron varios reos ahí por mi colonia a fumigar el gobierno pues lo saca a fumigar a limpiar las calles a limpiar las playas y pues yo pienso que es algo de buen beneficio verdad ahí está ahí está este la municipalidad la alcaldía municipal y aquí está el parque donde hemos venido a veces a comer con mi esposa ahí venimos a veces a darnos una vueltecita por acá y miren ese niño como está ahí ajá que está haciendo que está haciendo niño buscando tiktok ahí viene mi esposa miren allá venimos de hacer las compras de verduras así de que fíjense que hemos hallado muchas cositas acá cómoda sí bien cómodo porque la verdad es que todito está súper barato por eso nosotros venimos a comprar hasta acá vale la pena venir hasta aquí yo le estaba explicando a la persona que ellos son reos son personas que ya de confianza el gobierno pues la saca a vender acá y también sobre todo que este toda esa verdura verdad ellos la cultivan aquí en el secote y ellos mismos se ayudan verdad y por eso la traen para poderla distribuir en estos metalitos para que uno pueda venir por eso dan cómodo ajá y también fíjense que el frijol está bien barato a 80 centavos está la libra a 80 centavos dicen que es super blandito bueno se nota porque el frijol se ve super bien chulo el frijol verdad entonces a 80 centavos está la libra de frijol y cuando cuanto la compramos aquel día compre el otro día que íbamos allí en la tienda allí en carasucia y costaba a unos 50 me dieron la libra de frijol y aquí está 80 una gran diferencia cabal vamos a tener que llevar unas libras entonces mira gente ahí llevamos dos coras de olor dos corajón dos coras miren lleva cilantro lleva apio hierbabuena también dos coras de olor un dólar de jotes miren un dólar de cebolla un dólar de cebolla un dólar de zanahoria miren un dólar de zanahoria dos, cuatro, seis y una chiquita siete un dólar de zanahoria estos son dólares de papas miren un dólar de papas miren miren ahí son como cuatro libras y lo que me admiré también que miren dos coras el que dos coras de whisky gente dos coras a cora cada whisky gente a cora cada whisky no te creo a cora cada whisky me admiré porque ha estado super caro y hoy está a cora el whisky y son grandes whisky porque así me cabe la mano dos coras dos coras de whisky tío lejos compraste no la compra más anda a comprar más cosas que llevo no sé manzanas pepinos necesitaba un dólar de pepino algo hay que aprovechar la oferta vamos a llevar frijoles si también miren gente linda que aprovechamos la oferta traigame ahí están los frijoles vamos a comprar 10 libras de frijoles a 80 centavos la libra gente linda esta es la que cultivan ahí como les digo las personitas que están privadas de libertad y fuimos a traer más pepinos miren fuimos a traer pepinos fue a traer más whisky la delcita trajo manzanas es eso papá y miren aguacates también y allá fui ahorita a preguntar por estoy viendo ahí que están vendiendo huevos le digo yo que pregunte a ver cómo está porque la verdad pues va Galito están cómodas las cosas Galito va que están cómodas las cosas estás enojado ¿ah? ¿para qué no? es que Galito quiere estar hasta ahí quiere estar ahí sacando las cosas entonces yo le digo que no manzana quiere pero ya allá la vamos a lavar la manzana oiga miren Galito sigue Nessio que quiere sacar las cosas viajando voy para que el hogar jamás se devolver vengase 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 bueno mi gente linda ya fuimos a comprar la cita fue por último hasta por unos huevos hasta huevos llevo de aquí están bien grandes si están grandes a 450 está el cartón y están grandes así es de que llevamos hasta huevos llevé lo que pudo de todo llevamos un poco gente linda si porque la verdad si uno ahorra porque ya vieron ustedes la forzada de cosas y pues si ahorra uno bastante así es mi linda gente así que mi linda gente ya vinimos a Carasucia gracias por venir con nosotros les agradece mucho ay se fue el pájaro hay andado un pajarillo un culibril le dicen así que linda gente como les digo gracias por su apoyo gracias por todo y nos vamos a nos vamos a ir despidiendo de acá de este video todo aquel que no se ha suscrito suscríbase al canal y nos veremos en un próximo video adiós